Me invitan con su puesto de esto y mucho más, también la beca para Ignacio, pero tenemos la receta a continuación. Tome lápiz y papel, le vamos a dar uno, dos, tres, para que vaya a buscarlos. Y esto dice de la siguiente manera, torta de panqueques de verdura, que tiene, usted me dirá, cuatro huevos, media taza de harina, una taza de leche, dos cucharaditas de mantequilla derretida o a temperatura ambiente, media taza de espinaca cocida y licuada y sal a gusto. Mi querida Carola, si necesitas ayuda, Matías y Alejandra, son más Matías que Alejandra. Buenísima, soy buenísima para la cocina. Oye, ella es rápida, clever y cocina rápido. Oye, para el relleno necesitamos... Ahí están los rellenos, una unidad de lechuga, media unidad de lechuga, una taza de zanahoria rallada, una taza de choclo cocido, una taza de tomate cherry, media taza de champiñones salpiados y media pesudita de pollo o atún, puede ser, mayonesa y queso crema. Perfecto. Y con todos esos ingredientes vamos a preparar esto que ya estamos viendo aquí montado. Vamos a llegar aquí a esta maravilla. Vamos a ir descubriendo paso por paso. Vamos a enseñar a hacer el panqueque. Vamos a hacer el panqueque. Bien, acá ya tenemos los cuatro huevos que decía la receta. Y vamos a agregar la leche, que es una taza. Una taza de leche, ya con una taza de leche. En las cucheras, los huevos, la leche. Da lo mismo, esta es descremada y sin lactosa. Excelente. La manzanita que es. Genial. Cuatro huevos, una taza de leche y media de harina. Media de harina. Sí. Mantequilla, que está hasta temperatura ambiente. Se la pases a Ale, que voy a empezar a tocarla. Ale rey. Y la espinaca. Espinaca cocida. Cocida, sí. Cocida, perfecto. Un poquito de sal. ¿Sabes lo entretenido de esto? Que acá pueden hacer panqueques de cualquier color. De terraga, zanahoria, le hacen a los niños. Pimentones. ¿Ya? Para que salga así verdecito. Déjalo. Ahí se está mezclando. Tú pensas hasta cuándo, hasta qué punto lo hacemos. Por ahí está bien. Qué rápido. Y eso es listo. Está lista la masa. Está lista la masa. Eso es todo. Mientras usted saca la masa, yo le puedo hacer una pregunta. Pregúnteme nomás. Oiga, Ignacio, ¿va a estar en Culinari? Se ganó una vez. Se ganó. La aceptó. Para estudiar en nuestro Instituto Profesional Culinari, la beca consta en los cuatro años de carrera, la colegiatura y la matrícula. Los cuatro años. Cuatro años de carrera. Así es. Completamente gratis. Completamente gratis, sí. ¿Y cómo es el ritmo de clase, el horario? ¿Cómo estudiar en Culinari? Bueno, para utilizarlo con la pega también. Sí, claro que sí. Tenemos modalidad diurno y vespertino. Así que él tiene la opción de si va a trabajar en el día, estudiar en vespertino. No hay ningún problema. O a los días, si va a trabajar de noche, depende del restaurante. Él tiene que decidirlo en todas las posibilidades. ¿Y ustedes quisieron darle la beca con la cosa de talento que tiene también, no? Talento, sí. Tiene todas las posibilidades ahí para ser, yo creo, el mejor, el masterchef. Se lo merece. Oye, en la diferencia de estar en un programa de televisión y ser un chef profesional, digamos, ¿con qué se va a encontrar? ¿Es exigente? Claro que sí. Ahora, yo creo que él tiene todo el talento. Y lo que le falta justamente es la parte de perfeccionarse los conocimientos técnicos. Y yo creo que ella va a quedar excelente. Sí, así es. Es lo que le vieron, porque yo, por lo menos, sin ser experta para nada en cocina, solamente que me gusta comer. Es de las niñas. A mí también. Lo que yo he encontrado es que él, como que tiene una, me da la sensación que Ignacio tiene como una cosa con la cocina chilena que es muy de, como de estómago. Y que es muy atractivo, digamos. No, como que de aprender, de querer hacer cosas nuevas, digamos. Pero fíjate que no solo con la cocina chilena, él ha demostrado bastantes conocimientos por lo que contaba él, que él veía esta revista. Claro, que sacaba de la basura de la gente la revista. Lo que dice él es como potenciar la cocina chilena, como darle un vuelco y una proyección más allá, ¿cachai? Y como enfocarse en eso. Exacto. Y es como algo súper interesante también ponerle ojo. Yo creo que claramente nosotros ya le estamos dando la beca completa, ahora va en él, que sea el mejor estudiante. Oye, aquí Yanis me pregunta si te queda una beca paella, porque... No me lo quería, no lo quería decir ella, porque tú sabes que era un poco más tío adicional por ahí. No, esto fue muy excepcional. Culinari quiso regalarlo. Bueno, y bueno, está muy contento durante estos días, va a ir a Mariano, digamos, para quien quede como alumno regular de Culinari. ¿Qué tan caliente tiene que estar? Bien caliente. Bien caliente. Bien caliente. Parece que el panqueque sí queda bien, cuando está bien caliente el aceite. Bien caliente, sí. No sé si me queda mal. Está encendido, lo que pasa es que no se ve, pero está encendido. Sí. Oye, yo aquí puse aceite, poquito aceite, ¿ves? Poquito. Como unas gotitas de aceite. Y vamos a ir armando, entonces, los panqueques son varios. Oye, son el aceite, un poco de mantequilla también puede ser. Hay gente que le pone leche, ¿no? Para freír. ¿Vale? Para freír. Ah, entonces yo... Entonces, necesitas un curso de Culinari. Yo necesito un curso de Culinari. Sí, es cierto que si cocinas con aceite digital en vez de oliva, que oliva es más para ensaladas. El oliva es más para ensaladas, sí, de todas maneras. Ya, mira, vamos a agregar acá. Quede como con un saborcito de oliva. Sí, y si es un sabor, te lo malogras. Mira, Stevens confesó hacer... Ah, yo le quedo al Steven. Miro yo. Vamos a dejar este acá abajo. Es Stevens. Es con ese al final. ¿Viste? ¿Viste? En el colegio dicen el Steven. Oye, Steven. Steven Spielberg. Steven. El Steven. Con él. Con él. ¿Viste que Stevens prepara comida, harta comida vegetal y caliente? De hecho, no estamos todos ya en el celular para... Ah, excelente, excelente. Lo tiene que decir. De hecho, eso es para dos personas, ¿no? Lo que tienes allá, o para una... Bueno, depende del hambre, ¿no? Depende del hambre. Bueno, para comer, Matías Stevens. Sí, lo que me gusta. Sí, la comida rica, por supuesto. Es como los niños, se despiertan como a las 4 de la mañana a comer, porque pasó muchas horas. Ay, porque se acostó a las 8. Sí. No sé, es verdad, no sé, ¿no? A las 4 de la mañana a tomar la papa de las 4. Sí, como temprano que te lo estés ponando. Perfecto. Esa madre le da a comer en la luz. ¿Qué dice la Y? No hay un... Falta, falta. No hay un panqueque que a mí no se me rompa, por lo menos. Por favor, la técnica para voltearlo y... Ya vamos, ya vamos. Que esté bien cocido. No hay que desesperarse con querer darle vuelta rápido. Fuego medio, fuego alto. Fuerte, fuerte. Fuego alto. Oye, pero yo quiero que acá hay esto, carola. Así, así. Mira, 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 mira. Vamos a hacer, vamos a hacer, sí. Lo doy vuelta en el aire. Lo va despegando. Hay varias, hay varias, sí. Lo va despegando con la espátula. Sí. Oye, ¿por qué no hablamos todos al mismo tiempo? Sería bueno. Esa mujer primero, ¿no? Para experimentarlo. Es que le preguntamos si el sartén es importante, porque a veces uno compra un sartén que ahí te venden, que es fantástico y no se te pega todo. No, de ahí podemos dar algunas marquitas. Mira, esto es una terapia para que la gente en casa se concentre, porque tiene que ir separando lo que dice cada una. Claro, claro, es verdad. Me lo adquiero. Un instrumento, así es una canción. Agradezcanos. Esto es... Mira, habilidad. Lo que vamos a contar es que vamos a estar hoy día en Puente Alto. Sí, Puente. Hace toda nuestra función de Pareja se busca. Hace toda la idea que nos vayan a ver. Todo Puente Alto los esperamos ahí. Perfecto. Excelente. Así que va a ser una gran función, una gran locura. Y si para este fin de semana quieren unas entradas dobles, siga participando, escribiéndonos por liter, arroba mujeres en la red. Con copia, la única chama y Antonella Ríos con el hashtag Pareja se busca. Si no hay el hashtag, no participa. Por favor, por favor. De hecho, invitamos a Carolina a cocinar a Puente Alto antes de la función. Ah, ya está bueno. Ya estos panqueques van a estar, así que venga. Listo, está listo el panqueque. Está casi, mira, mira. Qué lindo. Me tiene bastante. Está lindo ya atrás. Ya. Ahora sí. A la cinta de uno, dos y... A él. Y... Tres. Buenas, Carola. Bueno, ya. Ahora. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? Mira, es que estamos demasiado conectando. ¿Cuánto hay que hacer para que sea una torta más o menos 10? Esta tiene 10 o 8 más o menos. 10 o 8. Sí. Ok. Con esta receta salen todos estos que son como 25. Ah, mierda. De este tamaño, pequeños. Y tiene que quedar bien delgadito, si es una tenita. Perfecto. ¿Y dejamos que se enfríe para armarlo? Dejamos que se enfríe. Mira, lo que yo hago, lo voy sacando del sartenio y poniendo un poco de toalla de papel. Toalla de papel para que absorba el hueso de la humedad. Y mientras se seca, no le pone manjar a uno y se lo come mientras apagaba. No, pues te tienes... Ah, entonces vamos a armar esta torta de verduritas. Primera capa. Primera capa. Bueno, dijimos que había mayonesa y queso crema, ¿cierto? ¿Qué? Yo esto lo mezclé. Ah, los dos. Mayonesa y queso crema. Con esto yo voy a untar cada una de las capas, ¿sí? Claro, para que quede humectado. ¿Una alternativa podría ser una pasta de palta, ponte tú? Podría ser, podría ser, podría ser yogur también, yogur natural. Crema más ácida. Para lo malo que quede un poco más líquido. Claro. También. ¿Ya? Manzano, ¿no? Manzano, no. En este caso con espinaca no, pero le sacamos la espinaca, ¿por qué? Claro, claro. Ya, mira. Ya. Vamos con la untadura que es el queso, ¿cierto? Zanahoria. Y luego vamos con otro panqueque. Importante, no me ponga el panqueque acá arriba. Aquí. Tiene que armarlo por separado. Perfecto. Si no, se nos va a desvalar. Claro. ¿Qué está pasando? Ese es el detalle que yo no sabía. Vas armando todos los panqueques por separado y después lo juntas. Mira, ahora va y pongo los champiñones, por ejemplo. Voy a dejarla embarrada, claro. Porque si no se te desarma. ¿Pensamos cremita al otro? ¿Me ayudan para ir armándolo? Bueno, no sé en realidad. ¿Tú cocinas? Si nos das un pedazo, sí. Obvio que sí. Champiñones previamente cocidos. Tomate cherry. Aceituna le puedo echar también. Huevo duro, lechuga, lo que tú quieras. Lo que tú lo tengas, eso lo que ha tenido en el fondo. O lo que le gusta a nuestro hijo. O puede ser, por ejemplo, atún, podemos cambiar. Que nada. La Nutella no. Ya. Bien, vamos con la otra capa y colocamos choclo, por ejemplo. Y ahí vamos. Qué rápida. Rapidísima. El otro día cuando hizo merengue. Hice el otro, los merengue al horno, sí. Merengue al horno. Al microondas, perdón. En un minuto. Uy, qué rico. Para hacer toca de merengue. Claro. Ya, vamos con otro. Mira, qué rico. Oye, ya alcanzamos a dar el datito de los cursos de culinary. Díganos. Cuéntanos. Mientras yo le he hecho acá. Tenemos los cursos de verano, los summer camp para clases de cocina para niños con actividades recreativas durante todo, toda la mañana, durante el mes de febrero. ¿Ya? ¿Qué rico? Sí. De hecho, los niños a los muchos les gusta cocinar. Sí, y puras recetas de cocina saludables, que es lo importante. Esa misma cosita la hacemos con los niños. Sí, es que está pesado. ¿Cuánto tiempo dura ese curso? Una semana. Una semana, perfecto. Sí, todas las semanas de febrero estamos haciendo esto. Así es. Oye, llega más gente con la moda de los programas de cocina. Muchas. Sí. Sí, sí, sí. Le dio un tremendo... Oye, ayer mi hijo me dijo, mamá... Estamos a la gastronomía, a la cocina. Ayer mi hijo dijo, mamá, hay un programa de Masterchef para niños. Sí, po. Sí, po. Dice, lo sabía, po. Dice, lo sabía, po. Dice, lo que te gustaría, me dice, no, no es lo mío. Junior, Junior se llama, sí. Le dije, ¿te gustaría participar? Me dice, no, no es lo mío. Ah, perfecto. Dice, por ejemplo, que tiene 14, ya no estaría para el Masterchef Junior. Pero se dedica a cocinar con los stouts. Le cocina a todos sus compañeros cuando van de campamento. Pero estaría para ir a Summer de Culinaria. A Summer de Culinaria. Sí. Oye, les quiero recordar a todos en casa que si usted va a Fidel o la calle en Providencia, Fidel o Teiza, 1916, va a encontrar Centro Perfumes, perfumes de lujo, que tienen unos descuentos y unos precios maravillosos. Y gracias a la cortesía de nuestros amigos de Centro Perfumes, le queremos hacer un regalo así pintado para la pareja que nos acompaña el día de hoy. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Esto es para ti, así puro amor, amor de Cachareno. ¡Amor! ¡Amor de Cachareno! Y para que lo disfruten. ¡Ay, qué cosa más rica! Y para que se disfruten. ¡Qué rico! En pantalla vamos a ver a las ganadoras de esta función de la obra de teatro que dice... No alcanzó. JJ Jajito y Arroba Favata. Son los ganadores de las entradas dobles para la obra de teatro. Fin de semana, cortesía de Alejandra Herrera. Oye, Martínez. Lo prometido es deuda, acabamos de terminar de hacer la torta de panqué. Y estoy cortando con una cosa que no es, pero una espátula. Es lo que hay, pero perdón. Ojalá que mi hijo Feña esté mirando este programa y se haga una tortita así en vez de comerse un sándwich. ¡Ah! Es que los jóvenes tienen que aprender a comer sándwich. No es fácil, no es fácil. Bueno, y un datito. Esto nos da los rellenos, nos están condimentados justamente para que usted lo condimente a gusto de eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira qué rico! Acá tenemos el plato. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana.